Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, pues mira, yo creo que el planteamiento que hemos hecho desde un principio, y que como les decía ahorita no son ocurrencias, es lo que la gente siente, lo que la gente pide, temas muy sensibles que pues los tenemos ahí presentes y que desgraciadamente, el otro día me decían que cuáles eran los ejes o los puntos que iba a impulsar Adriana. Pues la verdad es que con este trabajo que se ha hecho prácticamente nulo y dar todo para atrás en los apoyos, en los proyectos y en los programas que tiene el gobierno federal, pues nos impulsan y nos dan oportunidad para trabajar aún mucho más para poder garantizar, yo les digo ahorita traen mucho el tema de los programas sociales, yo les digo aquí a todas las personas que nos puedan ver a través de todos los medios de comunicación, que los programas sociales que estén beneficiando a la gente, Adriana, será la primera que defienda estos temas. NM Noticias, pioneros en la información.